Y What's up, salando a los de un nuevo pito gameplay de Free Fire, señores Señores, ha salido un nuevo skin para la AK chidota Regreso el skin del unicornio Un skin que al parecer yo no tengo Yo no se porque no lo tenia anteriormente Pero al parecer pues mucha gente le agrada Este skin lo quiere Y pues ese va a ser nuestro objetivo del dia de hoy Vamos a comprar, vamos a obtener este skin que esta aqui en la pantalla Pero antes, dejeme voy a la parte de ropa Ya que, ojo, que acabo de obtener tambien un paqueton Un nuevo skin que salio el dia de ayer Este skin vamos a jugar tambien con el chicos Es totalmente nuevo, tambien lo consegui hace 5 minutos antes de empezar el video Y vamos a jugar con la skin doradita Que creo que muchos de ustedes la quieren Si la quieres ponlo en los comentarios Hashtag la quiero Y probablemente elija unas personitas para regalarselas al azar Pero bueno, vamos a entrar chicos Solamente tengo 2791 diamantes Espero que no me cueste mas Tengo 3 piedras evolutivas Y necesito 3 mapitas del arma Que solamente tengo 0 A ver, vamos a girarle la primera Espero que me toquen rapidamente Por favor Pura caquita Pura caquita Vas a ver, checalo eh Mira, 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 mira Un poquito de lo mismo men ¿Cuantos giros creen ustedes que necesite? Yo digo que unos 8 8 y ese va a ser nuestro numero chido Ahí va una piedra, ojo Una piedra Madre mía Uff Intento número 4 Ojo, ahí viene Se viene Híjole, se detuvo Madre mía chico Mira Mira Madre Uff Me tocó la piedra Pero no No No, no puede ser Necesito ahora No necesito piedras Ahora solamente necesito armas Madre mía Madre mía, no manches Creí que iba a ser Creí que se iba Oh, ahí está una Perfecto Un, dos Ay, una Bueno, está bien Está bien Tiro número 6 No me dio un arma Tiro número 8 Y final Según yo Según mis cálculos En este me lo tiene que dar Ojo Otra más Otra arma más Híjole, joven No puede ser Me quedé una arma, chicos Me falta un arma todavía Vale, pero tengo 600 diamantes Espero que estos dos giros Sean los últimos, brother No tenga que recargar Ojo Bueno, pues ya compré más diamantes Acabo de comprar otros 5000 Espero que no me los va a gastar Joder Tres Tiro número 3 Después de que compré diamantes Joder No puede ser posible, vato Ahí está Vamos Otra más Joder Por si no era poco Uff Vamos Qué épico Me tocaron 4, brother LOL, tío Nunca me he atacado dos armas En un solo tiro Vamos a cambiarlo Obviamente, crack Mira qué hermoso Qué belleza Qué bonita es En verdad Es muy bonita Mira nomás, papi Y esto es lo que vamos a probar El día de hoy, señores Estas dos cosas Hermosas y bellas Vamos a jugar una calcificatora A ver qué pedo A ver si es cierto Que revienta esta arma O no Bimachaki Pico Chino Factory Una opción buena Siento yo que es Factory Voy a prender el aire, chicos Ya que estoy empezando A sentirla caliente No sé si sea porque Estoy empezando a sentir El ki de los enemigos Aquí en Factory Vení 4 Bueno, bueno Está bien Pero espero que no me maten Joder Con que no caigan arriba De los tambos Este Creo que El token No estoy seguro Pero creo que La AK no recuerdo Creo que no la da, ¿verdad? Creo que no Míralo No vas a aventarte Para abajo, hijo No vas a aventar No vas a aventar No vas a aventar No vas a aventar Vale agadísimo, mi compa Vale agadísimo, chicos Vente, vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Aprovechar el buggy El buggy, buggy, buggy No, amiguito Ven aquí, por favor Amigo Amigo Ven aquí Vamos Buenísima Con un hechote en la mano Vale Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes, joven Buenas tardes ¿Cómo está? Vale, perfecto, chico Vale, agarra esto Agarra esto Uy, ahí está la AK Vale, vale Nada más Sí Con esto me la llevo Traigo una escopeta Uf Tengo uno al fondo Ojo, que traigo Mira por cuatro Tranquilo, viejo Me está apuntando, eh Probablemente tenga sniper Vale, digamos tres Nada mal, chicos Para estar empezando la partida Vale Me trono los dedos Lo escucharon Vale, aquí tiene que estar El aumentador, creo yo No, no está, chicos Malita sea Voy a agarrar la camioneta esa, chicos Y me voy a ir A algún lugar Donde parezca Que haya gente Uf Se viene Está bastante épica La AK, ¿no? O sea, está Chetada Pues Voy a intentar hacer lo mismo Voy a tratar de dar headshots Con ella, los que pueda Para Intentar ver Si Si ayuda mucho Eso de la precisión doble En los headshots Que si me ayuda a mí eso Uf Veo uno atrás Chale, wey Mira, aquí hay un Uy, no Un choque Obviamente fue Calculado El choque, chicos A ver El mato creo que está En la casa esa No lo sé, hermano Ojo Guaya Guaya, guaya La guaya ya No, chicos No tengo No tengo No tengo No tengo Guau Ahí le quitamos 100 Vale, vale, vale El señor Quiere que nos lo comamos Vale, vamos por él, chicos Creo que se está acercando Ok Tranquilo Tranquilo, morro Tranquilo Tranquilízate Tú tranquilo Yo nervioso Vamos a inventarle Una granada, chicos Creo que escucho Una arriba Me cago en todo Capaz sí que se haya ido Creo que fue él Cuando se fue Para adentro No sé Creo que se fue Adentro del túnel, chicos Tenía que ser O no sé Probablemente sea otro No, no, no Creo que sí está Adentro del túnel Está abajo, pues Vale, voy a tratar De llegar por acá Mira Bueno, ese es otro, creo, eh Vale, vale Voy a tratar de matar a ese Porque ese está muy lejos Mira, mira, mira Vamos a esperarlo aquí No tengo No tengo prisa, morro Verga loco No puedo creerlo En ese momento Cell sintió El verdadero terror Vamos Joder Por favor Qué buena, eh Pues ahí estamos, morro Vamos a checar Que es aquí Lo que está dejando Mi compa y el avión Y vamos a ver El compa El otro no supe Dónde quedó Mira, viene uno Pero no sé Si sea él No, es que Cabrón, tranquilo, güey Vale, chicos Cuidado Cuidado porque Tenemos un problemita Y se llama Estamos en la mierda Vale, viene Vamos Perfecto Perfecto Vale, vale Me está gustando Este conjunto de escopetas Morro Colaca Uf Está buenardo Está buenardo El skin Está bueno Porque si tiene precisión La precisión Creo que sí se nota un poco Llevamos 5 kills No vamos mal Vamos a ver Qué es esto Creo que ya Ahora sí Limpiamos ahora Cicloctower No sé Mira, tenemos otro ahí Joder ¿Viste eso? Uf Cuidado, eh Viene por acá El morro Vale, pues que se venga, güey Que se deje caer El morrillo Ojo Ya lo tengo aquí Joder Es bueno, eh Es bueno, mi compa Güey, déjame eso con las manos Uf Qué pasó, compadre No te vayas Vamos, vamos chiquito Síguele, síguele dando Vale, quité 80 Él me quitó 60 Creo que la sintió Un poco más dura Él Qué chiquitín El vato es bueno, eh Me lo acaban de quitar Qué bien, ¿no? Qué bien Qué bien, qué bien Qué bueno Me da gusto, eh Sí, sí, sí Bueno, igual me da gusto Que no fui yo El que me mató ¿Sabes? Que no fue al revés Y se la hayan quitado A él Uf, no Es buenísima, ¿no? Uf Buena granada, crack Pero no me distes Hijo de la cajete Ponte el hielo, güey ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estoy a la mierda, chicos ¿Lo mató? Pues creo que sí Ojo Lo alcanzó a matar, vato Vale, pues me juro aquí Le agarro el loot Que me iba a dar el otro Vato, es que este va a tener Me va a matar Está súper chitado ¿Te fijaste? Vato Uf Güey, está poniendo Súper duro este pedo Viene otro vato Altrás, ¿eh? ¿Lo viste? Mira, 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 mira Joder Este acaba de matar A otro, güey No, está looteando El que yo loote El que yo maté Mira, se cambiaron los papeles Yo looteé El que El que mató Ojo Buen ardo, ¿eh? Vamos, papi Vale, cuidado Porque podemos tener Atrás al otro Sí, guaguita A ver, vamos a sacar Las manos otra vez Vamos Headshot Joder Vale Vale, vale Carga Vale, necesito más balas De escopeta, chico Oh, joder ¿Es en serio? Ya déjeme en paz Ha estado súper tenso El pedo, ¿no? Híjole Mira, tengo a otro ¿Es en serio esto, viejón? No sé si me está disparando a mí, eh Creo que no Creo que le estaba disparando A alguien más Vale, no No quería ponerme doble hielo Dejen de mandarme mensaje Ya estoy en zona Me la suda Pero el problema es que me llega alguien por arriba, güey Mira que lo estoy sintiendo Palita sea ¿Por qué no pinche le puedo dar? ¿Por qué? Voy a ponerle la otra acá Joder No puedo No puedo creerlo, morro No puedo creerlo No le puedo dar a la cabecilla, güey Se complica el pedo Joder Vamos A esto es lo que quería, güey Vale, voy a irme con la arma en la mano, vato No va a ser que me dispare el otro de una nalguita Atentos Escucho un auto Esto es lo que necesitaba, balas Vale, cuidado No, Wats Ponte el otro Vamos Buena Joder Vale, vale, vale ¿Qué han seis? ¿Qué han seis? Este Llevo ocho El AK está funcionando de una manera increíble Corre, corre A rapiñar, a rapiñar A rapiñar El rapiñapuntos El rapiñapuntos Me llamaban Ojo Flaquece, perro Vale Cuidado, chicos Dejeme agarro hielos Oh, aquí hay una W No, cuidado Vale, vale Asómate, puerco No, está una W, chicos Ahí no la puedo agarrar Malita sea Qué suerte Bueno, sí que puedo, eh Sí que puedo, sí que puedo Joder, me la voy a agarrar Cómo no Dirán, Wats, ¿qué estás haciendo? No lo sé No lo sé Vale, voy a tratar de Deshingotármelo así Primero con la AK Joder Ay, no puede ser Ir a su segundo kill Joder Ay, no me sorpre... No sé por qué Pero, a ver, voy a esperarme Capaz y que el otro También tenga su primer kill Es que no me sorprendía Para nada, brother O sea, apenas estaba planeando Yo cómo matarlo Y haga este wey Por arriba campeando No sé cómo llegó No sé cómo estaba tan cerca de mí, eh Ojo, se cegó el solo Se cegó el solo, wey Vale, lo van a matar Ojalá y lo maten Vale, vamos a ver El otro, ¿cuántos tenía? ¡Dos también! ¡No puede ser! Maldita sea, wey ¿Cuántos tenía yo? Ojo, cab... Ay, casi diamante dos, man Ay, yo maté a nueve Bueno, igual casi se hizo El diez del día, ¿sabes? Ni pedo Pero debo decirlo La verdad, la AK Es otro pedo En verdad, está muy potente Pero bueno, chicos Me voy a pasar a despedir Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video, señores Nos veremos en el siguiente video De Free Fire Recuerden, háganle caso a sus papás Vayan a la escuela cibernética Y ya saben Coman muchos tacos de barbacoa Y nos veremos en el siguiente video De Free Fire ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!